Sí, la sala de prensa es un gran despliegue de tecnología punto digital con cabinas extrofónicas y plazos de ordenadores con 16 gigas ¿80 y cuánto? ¿86? 16 gigas ¿Y funcionan con qué sistema operativo van? Con el Pache Windows Milenio, Pache Windows Milenio ¿Cómo es? Pache Windows Milenio Pache Windows Milenio Es un plazo de programa, ¿eh? ¿Y eso tiene alguna connotación? ¿De que usted pretenda estar ahí un milenio? ¿O como hombre del milenio? Yo llevo 22 años a Cárdenas de Jerez y cuantos más mejor, ¿eh? O sea, nos hemos quedado en Pache Windows Milenio que es lo que va a funcionar en los ordenadores Y eso sí, eso sí solo podrán entrar periodistas y de medios de comunicación que sean de estos medios Junto Información ¿Cuáles son los periódicos? Los periódicos que solo pueden entrar ¿Cuáles son? A Cubinformación ¿Cuáles son, alcalde? Base Junto Información La Verdad de Jerez Sí Diario Ecuestre Sí Solo Caballo El Faro Gersano Sí Y la Gaceta de Chapín Que también está volando, ¿eh? La Gaceta de Chapín De Chapín Un pedazo de entrevista, ¿eh? Bueno, y creo que ya por último tiene usted va a dar, creo que para la inauguración del campo había previsto un himno, ¿no? Sí, es un pedazo de himno que lo podemos escuchar ahora en Glicia Jerezana y cuando quede ahí podemos disfrutar con tan prestigios himnos Vamos a escuchar el himno del estadio de la Junto, del campo Junto Está bien Adelante, adelante, marcha nuestra juventud Bien, 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 bien ¡Ven! 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 Bueno, bueno, qué bonito el himno del campo de la juventud, ¿no? Importante, señor Galarillo. El miglo y Camenta ha puesto bigote de punta, ¿eh? Las palabras de Bernard Schuster. A ti también, Manuel Martín, te han puesto los pelos de punta al himno de la juventud, ¿no? Yo lo digo de verdad con toda la sinceridad del mundo. Estoy deseando de ir al campo de la juventud, ¿eh? De la juventud. Se está convirtiendo en mítico ese estadio. Sí, sí, sí. Lo canta... Hay que ir ya, señores Os convoco para una peregrinación al estadio de la Juntú Lo canta José Lito, el niño de la voz de oro y del tabique de plata Tengo aquí en primicia La página web del Camp.2 Para que la gente contacte y vea las instalaciones ¿Cómo es la dirección? ¿Para que puedan tomar nota nuestros copleros? La dirección de internet Esto junto, ¿qué es? Sí Es uvas doble, uvas doble, uvas doble Punto importantísimo despliegue De hormigonera, machota, espátula Jerez, capital, estación mundial En la organización de importantísimos eventos mundiales Punto Las motos, los caballos, los vinos, el flamenco Punto Ese gaste No se va a sentar el parco Punto Jerez, más Apostemos por el Camp.2 Yo mando Jerez, punto Increíble, tío Lo habéis anotado, lo habéis anotado Ya lo habéis apuntado, ¿no? Qué machota, me he quedado Qué arte Decidió esta mañana en Perú Extraordinario Con el concejal de películas y palomitas de Jerez Y se ha decidido crear una productora cinematográfica Sí Llamada Pacheco Films Pacheco Films Va a ser un pelotazo, ¿eh? Pacheco Films Van a hacer, ¿no? Sí Producirá importantísimas películas De temáticas resanas Ya que Jerez podría multiplicar su gran popularidad Debido a la gran producción que se hará de Jerez Unido a Circuito de los Caballos Y Jerez aspiraría más ¿Qué le parece esto a Chuster? Bien, ¿no? Sí, hombre, si vamos a coger dinero Yo, lógicamente Fíjate tú, macho Yo contenta con toda esta cosa de Pacheca Sí, sí Y, don Pedro, ¿y sabemos ya que las películas hay en proyecto? Bueno, sí Te puedes decir algunos títulos que próximamente se van a estrenar, ¿no? Como, por ejemplo, El Exorcista ¿El Exorcista? Que sería la niña, o sea, una niña que se le mete el gasto y Oliver en el cuerpo Y se vuelve mafiosa y no paga Y entonces, pues, yo haré de cura que le saca de espíritu y si usted hará de niña, ¿eh? De padre Pacheco Padre Pacheco, ¿eh? También vamos a tener a Huntour ¿Huntour? Ambientada en la época japana Donde las carreras serán en el Campo Untú Y traeremos al actor Shartos Stone, ¿eh? ¿Shartos Stone? Shartos Stone, ¿eh? O sea, un remake, ¿no? Una nueva versión de Bengul Pero se llamaría Huntour Huntour También vamos a traer lo que el gasto se llevó En honor al atrasco que se está haciendo en Jerez Y su historia Y con esa frase Adiós poco por testigo Que nunca ahogará en Jerez se gasten Eso es lo que el gasto se llevó También vamos a traer un importísimo musical que es Gris Gris De ese gran actor Hunt a Bortaz y Oliver de Núñez con Juan En la que usted y yo nos pondremos una chupa de cuero Un importísimo estupé Y unas motocircuitos de Jerez Por supuesto el señor Oliver no se puede poner estupé Gris se llama la prima Gris también el señor de los pelillos De Oliver El señor Oliver protagonista El hombre que susurraba a los caballos De Kevin Cornet En cortocircuito En este caso el título se queda corto Porque Jerez, como sabéis Ir un gran circuito En el que San Gonzagao y potísimos pilotos De la talla de las nietos Al in post, Fiti Parry y Capiroz No sé Después algún título más El bueno, el feo y el gasto El bueno, el feo y el gasto El bueno, el feo y el gasto Yo haría de bueno, señor Osele El feo sería Shuste Con perdón Y el gasto por novia Oye, fíjate tú, macho Yo no soy feo Bueno, tú eres teñido Ya sabes todo el mundo Oye, y acorralado, ¿no? Tenemos Pache Keitor ¿Pache Keitor? Con Anno Schwarzenegger Y un partísimo actor Y eso sería como una especie de robot jerezano, ¿no? Sí También tenemos Titanic En el que Shuste Encarnaría Leonardo de los Caprios Que el barco que se hunde Ese jerez Es el jerez deportivo Que se choca contra el gaste Que va buceando Por el fondo de los mares Y con todas estas películas Pretenden ustedes Recuperar dinero De taquillaje y eso Para ponerlo Y recuperar el jerez, ¿no? Claro, saca Unos simpatismos A cantidad de dinero Que placentera es la vida En este importísimo viñedo De Falcoré Voy a apurar esta copa de vino Y voy a visitar las cuadras Perdona la intromisión, don Pedro Pero es que ahí fuera Hay un caballero con un Ferrari Esa notera de humo Que dice que insiste en verle No será el gaste de Luigi Uliberti, ¿no? Ese mafioso que no paga a mi soberano, ¿no? No, es un niñato Sin afeitar y con los tobillos vendados Dice que tiene mucha insistencia en verla En verla usted Dice que si podría recibirla ahora mismo Eh, yo me dice sí, ¿no? Yo me dice sí ¿Puede usted pasar, caballero? Lo tenga usted cuidado Con esa pata cocina extremeño Que lleva como llamero del Ferrari Que acaba de poner las cortinas Y me la ponen perdias ¿Qué pasa? ¿Pasear ni maricona? Mira, que vengo a decirle Que su niña Melisa Que en verdad tenía que llamarse Melisa Moneda Porque tiene la cara Para darle un babuchazo Que mira, que esta noche Va a salir conmigo otra vez Y para ver si a usted Le podían diñar dos mil duros Que la niña gasta menos Que Matías Pras en gafas de sol Y siempre tengo que Para llegar yo, hombre En los bares Siempre tengo que Para llegar, hombre Y usted jamás Concentiré Esa importantísima relación De mi niña Melisa Con un vaquilla Quincorro y gaste como tú, eh Quilloverti Que es lo único Que lo único que persigue Es casarte con ella Para heredar Falco Jerez Venga ya, maricona Ríale a la criatura Algo para tomar Unos juguetitos, hombre Que mi padre, Michael Está fieso Y no vea la bronca Que me he hecho Por los dinero Que me he gastado Con la niña, hombre Don Pedro Que le busque aquí Otro señor Que tiene usted más visita Que la vaina De internet del Playboy Se trata de Carlos Rezani El que se ocupa De sus viñedos Dice que es urgente Es un asunto muy grave Esto tiene narices, eh Tiene narices Eso ya lo sabía Yo cuando lo contate Rezani ¿A qué se debe Este importísimo despliegue De malhumores y cabreos, eh? Pues el gaster de Luis Goliberti No paga a los obreros Y ahora no tenemos a nadie Para pisar la uva, ¿no? Quizás podríamos fichar a estoicos Yo saliera un cable Lo que pasa es que tengo Estupido todo baratado Traigo tu vendado Y no estoy yo Para esas mariconas, hombre Pues si nadie Para pisar La importísima uva Llamaré a mi concejal de viñedo Porque esto Me huele a un importísimo complot Contajeré, eh? Eso se veía venir Desde hace varios segmentos temporales La gestión de Pachanin Usted, Valdanin Es persona non grata En Falcogré Y ya se lo dije hace tiempo, eh? Usted Pretende hundirme Y sé que está detrás De la mafia de Liberti Y de la huelga de los obreros, eh? ¿Les apetecería a los señores Unos canapés de langostino Y un jamón del bueno Con un chardonnay de 48? Sí, sí Pero vamos a un recorte Y no cobras al lunes Aquí se nota la gestión de Pachanin Sin obreros en Falcogré Y con el mayordomo tieso Márchese, señor Pachanin Márchese Mire usted A Jerez pongo por testigo Que estos quincorro No podrán conmigo Y que pase lo que pase Falcogré Con su simpatísimo viñedo Su escritura equino Y su circuito Volverá a ser mío Adiós